En la mañana de este martes se presentó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas el profesor Andrei Gromico con una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo que le ordenaba ocupar el cargo de decano. Está llegando para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas una notificación del Tribunal. Eso no significa que tiene que ejecutarse en forma inmediata porque nosotros tenemos que esperar una solicitud que hizo el profesor Andrei Gromico Urdaneta con el Consejo Universitario. Es importante aclarar que el Consejo Universitario no ha dado respuesta aún de esta solicitud y que este profesor apresuradamente recurre a las instancias del Tribunal Contencioso Administrativo sin esperar la respuesta de la máxima autoridad de nuestra universidad que es el Consejo Universitario. Nosotros simplemente estamos respetando las leyes, eso nos ha caracterizado a nosotros el imperio de la ley, el Estado de Derecho. No queremos violencia, pero él vino con violencia. Vino con violencia contra un grupo de profesores golpeando puertas, de hecho el decanato lo forjaron, él acaba de entrar con violencia a este despacho. Contra, repito, que somos la mayoría un grupo de damas, un grupo de mujeres, que estamos siendo violentadas en este momento, muy agredidas por defender la institucionalidad. Y básicamente porque nos enfrentamos y no nos da miedo defender la autonomía universitaria. Defender la autonomía universitaria hace referencia al respeto de las normas. Eso es lo único que le estamos pidiendo aquí a este profesor. Por su parte, el profesor Gromico presentó sus argumentos para llegar de esta manera a reincorporarse después de cuatro años de haberse separado del cargo. Procedente la medida de amparo cautelar solicitada por la parte accionante, de conformidad con la motiva del presente fallo, y en consecuencia se ordena. No es que es una solicitud de que por favor se ordena la reincorporación inmediata del ciudadano Andrés Gomí Curarita Morales al cargo de decano titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes. Yo me imagino que ella tendrá que acceder, porque si no, la violencia va a continuar. Al momento de llegar este profesor se presentaron hechos de violencia entre quienes lo respaldaban y quienes lo adversaban. Se dieron intercambios airados de palabras y forcejeos entre los presentes que defendían una u otra posición. Hasta que el Consejo Universitario no tome otra decisión, yo me voy a mantener en mi caso. La autonomía universitaria se respeta. Estudiantes de la Universidad de Los Andes trataron de impedir lo que consideran una violación a la autonomía universitaria con una decisión de un tribunal y ofrecieron su respaldo a las autoridades. No crean en la universidad y por el contrario, hoy se están prestando al gobierno a atacar. Hoy los estudiantes exigimos respeto a la institución. Ante esta situación se realizará un Consejo Universitario en las próximas horas, dado que el rector y la vicerectora académica se encontraban para el momento de los hechos en el núcleo universitario de Trujillo. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.